Porque yo soy el mejor Hasta cuando tú con tu bla, 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 bla Siempre te llamo al celular, te besas Describo al divino y contengo una respuesta Y yo consigo atrás, atrás, atrás Y yo consigo atrás, atrás, atrás Voy pa' tocarse, tu mamá dice que no estás Ya me cansé, tu indiferencia me molesta Y yo contigo atrás, atrás, atrás Y yo contigo atrás, atrás, atrás Hasta cuando tú con tu bla, bla, bla Si me quieres después te vas, mi corazón Vas como tú y sigues todo, bla, bla, bla Hasta cuando tú con tu bla, bla, bla Si me quieres después te vas, mi corazón No ha sido un montón y sigue todo Bla, 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 bla Y estás con otro, enamorado, lo apoco todo por amor Hasta que hice la música y de él me por aquí En fin, fin, me hago el campo, vaciando a mi roda Ahora me encuentro aquí, cantando, robándome los corazones Dale para la calzura, ven, me estatura Me enamoro de un movimiento de cintura Y de suña locura, de boca a mi roda Y de su boca a mi roda Y de su boca a mi roda Y de su boca a mi roda Te ataca y tu hijo me responde Háblame claro, porque te esconde Y de su boca a mujeres que quieren te ver Y con consigo atrás, 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 atrás Hasta cuando tú con tu bla, bla, bla Dices que me quieres después te vas, mi corazón Háblame claro, sin cualquier cariño Da, da, la, la Aather, tele, teléfono Llama al palacio de fondo La última vez que te llamo Gij abra, hola, hola Mmm, mets tu controlo Con nuestros dos, ves en otro lado Con nuestros dos Los azul, ves en otro lado Con nuestros tres, ves en otro lado Lo apoco todo está cuando Mira, überzeugo Agua, 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 agua La que me quiere, después te va, te va mi corazón Cuando tú le sigues tú Porque yo soy el mejor